Hola, bienvenidos al canal Fuente de Amor y Sanación Infinita. Número de Ángel 176 El número 176 se compone de una combinación de las energías y atributos del número 1, las vibraciones del número 7, y los atributos del número 6. El número 1 se relaciona con nuevos comienzos, motivación y progreso, autoliderazgo y asertividad, logros y éxito. Inspiración, logro, plenitud y omnisciencia El número 1 también nos dice que creamos nuestras realidades con nuestros pensamientos, creencias y acciones. El número 7 resuena con las energías universales, la determinación y la persistencia del propósito, la fe y la espiritualidad, la fuerza interior y la sabiduría interior, el despertar espiritual, el desarrollo y la iluminación, el misticismo y las habilidades psíquicas. El número 6 se relaciona con el amor por el hogar, la familia y la domesticidad, el servicio a los demás y el altruismo, la responsabilidad y la confiabilidad, la provisión para uno mismo y los demás, y la crianza. El número 6 también resuena con fuerza de voluntad personal, independencia, iniciativa, acción y superación de obstáculos. El ángel número 176 es un número auspicioso ya que encarna lo nuevo, al manifestar buena fortuna y sus ideales más elevados. Recuerda estar agradecido por todo lo que brinda el universo. El ángel número 176 es un mensaje de tus ángeles de que debes ser elogiado por las acciones que has tomado o que tomarás en breve y el trabajo que has estado haciendo en tu vida diaria. Es un mensaje que has venido manifestando exitosamente y tus deseos se están haciendo realidad. Has logrado el equilibrio entre tu vida espiritual con tu mundo material y a su vez estás cosechando beneficios y cuidando tu mente, cuerpo y alma. Esto se verá reflejado positivamente en todos los ámbitos de tu vida. Tus ángeles te piden que mantengas una actitud positiva y altas expectativas para mantener el flujo de abundancia. El ángel número 176 indica que estás en el camino correcto para realizar mejoras radicales en tu vida, particularmente en lo que respecta a los aspectos financieros y monetarios. Confía en que sus necesidades materiales serán satisfechas a medida que realice con valentía los cambios necesarios en su vida y estilo de vida. Es hora de arreglar tu entorno y refrescar tu vida en todos los sentidos. El ángel número 176 sugiere que recibirás el dinero o bienes que necesitas y el universo está a cargo de cómo sucederá eso. Tenga fe y confíe en que sus necesidades serán satisfechas en todos los niveles. Mientras se concentra en la misión de su alma y el propósito de su vida. Segunda parte. Sanación con el color verde. El verde es un color utilizado principalmente para curar, ya que promueve la salud y el bienestar. El verde se considera el color curativo óptimo y es el color del nitrógeno, que es un elemento que constituye los principales componentes de la atmósfera, y es esencial para la formación de huesos, músculos y otros tejidos del cuerpo. El verde constituye un vínculo de equilibrio entre los colores cálidos, que estimulan y energizan, y los colores fríos, que son relajantes y calmantes. El verde ayuda a equilibrar las energías y calma un estado de falta de armonía. Ayuda a conseguir una nueva estructura saludable. Verde estimula el crecimiento y la energía vital, equilibra el cuerpo y la mente, calma y fortalece. El verde no es astringente ni relajante, pero es rejuvenecedor y antiinflamatorio. Puede ayudar a calmar la ira y mejorar la memoria, aliviar la paranoia y el agotamiento nervioso. El color verde tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso, calma las irritaciones y alivia el dolor. Físicamente, el verde está vinculado a los músculos, los huesos, los bronquios y los pulmones. El verde es bueno para tratar problemas relacionados con el corazón y el sistema circulatorio. Tiene un efecto tonificante sobre los vasos sanguíneos y equilibra la presión arterial. El verde afecta los pulmones, el corazón, el timo y el sistema inmunológico. Verde es muy curativo para los sentimientos profundos de arrepentimiento y remordimiento y para superar cualquier apego limitante. La energía verde es muy curativa para las dudas, la inseguridad y los sentimientos de insuficiencia e ineptitud. Verde ayuda a superar obstáculos y comenzar un nuevo camino o cambio de dirección. Verde se puede utilizar para tratar dolores de espalda, trastornos inmunológicos, problemas cardíacos, alergias, lupus, shock y trauma, resfriados y para bajar la presión arterial. Verde también ayuda a mantener la vista y puede reducir el riesgo de problemas de visión comunes en la vejez. Verde estimula la glándula pituitaria y es eficaz para calmar estados de desequilibrio emocional. El verde puede contrarrestar los ataques de pánico y las adicciones. El verde favorece la renovación celular y la regeneración general del organismo. Fortifica todo el organismo en general y ayuda a mejorar la absorción de oxígeno en el organismo. Es adecuado para el tratamiento y la proyección en todos los estados físicos alterados y para todos los problemas de salud, excepto los tumores. El uso excesivo del color verde puede estimular la aversión al conflicto y provocar sentimientos de frustración, irritabilidad e ira. El verde se puede utilizar para calmar, relajar la mente y el cuerpo, ayudar a aliviar la depresión, calmar el nerviosismo y la ansiedad. Ofrece una sensación de renovación, autocontrol y armonía. El verde estimula la paz interior. Gracias por estar aquí, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificación. Y siéntete afortunado y afortunada, porque la bendición de Dios está contigo. Hasta la próxima.